Ya ves, siempre acabamos así, solo haciéndonos sufrir, por no evitar discutir, por no evitar discutir. ¿Por qué ya no podemos hablar sin una guerra de empezar y la queremos ganar, y la queremos ganar? ¿A dónde vamos a parar, con esta hiriente y absurda actitud? Demosle paso a la humildad, y vamos a la intimidad, de nuestras almas en total plenitud. ¿A dónde vamos a parar? Cayendo siempre en el mismo error, dándole siempre más valor, a todo menos al amor, que no nos deja separar. Tal vez, por lo que bueno es nuestro ayer, nos cuesta tanto ceder, y eso nos duele aprender. ¿A dónde vamos a hablar, con esta hiriente y absurda actitud? Demosle paso a la humildad, y vamos a la intimidad, de nuestras almas en total plenitud. ¿A dónde vamos a parar, con esta hiriente y absurda actitud? ¿A dónde vamos a parar, cayendo siempre en el mismo error? ¿A dónde vamos a parar commences importants? ¿A dónde vamos a parar, con esta hiriente y absurda actitud?